La de miércoles y ya estamos con Eduardo, Miguel, Eduardo, ¿cómo estás? Hola Pedro, un gusto estar aquí, sí, muy bien, todo muy bien. Bueno, lindo día hoy afuera, ¿eh? Muy bello día, prácticamente sin nubes, pero algunas cosas se han ido por las nubes. Sí, lo que más se fue por las nubes es el Bitcoin. El Bitcoin, es increíble. Bueno, pero van aumentando las gotas también, ¿eh? Claro, porque hay una tendencia alcista. Pero hay una relación con el... El mercado lo maneja el 70% o más lo maneja Bitcoin, la criptomoneda. Más importante, ¿no? Entonces todas las demás, hay cerca de 8.000, más de 8.000, pero las principales 20 acompañan esa tendencia alcista. Sí, 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 salvo alguna que tenga algún problema, pero la mayoría acompañan. Sí, 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 el mercado... Hoy es mercado alcista, ¿no? Hay tutía, como decíamos antes, ¿no? Es increíble la apreciación que está teniendo. Cuando terminó el año estaba a 26.000 dólares. ¿Se van a dar las predicciones que vos decías? No son exactamente mías, ¿no? Yo las transmití, pero... Claro, antes del corte hablaba de eso y decía, bueno, si ya está en 50.000, no sería lógico que llegue a 10.000, por ejemplo, a un año. A 100.000. A 100.000. Sí, sí. Mirá, hay proyecciones, ¿no es cierto? Desde 70.000, 80.000 a fin de año, que a este paso que está subiendo, creo que va a ser lo más seguro. Lo más seguro. Algunas de 100.000 y hay algunas que hasta 270.000 dólares. Para fin de año. Esos son los más... Pero no son descabellados. No, no, no. No son descabellados. Nada, nada. En esto nada descabellado. O sea, si alguien te decía que iba a subir de fines de diciembre a hoy, 15, 16 de marzo, de febrero, un 70, un 80% de una moneda, puede ser imposible. Un activo que... El que había comprado 20, te acuerdas que decíamos, bueno, perdió plata, qué sé si... Allá en el 2017, en diciembre del 2017, a 20.000 dólares. Se había ido alto, compraron y bajó. Y bajó en pocas semanas, bajó muchísimo. Bajó muchísimo. Pero... Creo que había llevado a 4.000 o 5.000, no, no. No, no. No, se estabilizó cerca de los 7.000 y 8.000, en ese momento. De los 7.000 y 8.000, sí. Pero fíjate vos, ya que sacaste el tema. En ese momento valía 20.000 dólares, diciembre del 2017, y el dólar en la Argentina era 20 pesos. O sea que invirtieron 400.000 pesos, un bitcóin. Ahora nos va a mostrar, Sebastián, lo que está valiendo un bitcóin en Argentina en este momento. En este momento. Que está en las cotizaciones en... A ver, ahora vamos a ver. En Argen BTC, 8.700.000. Claro. Creo que en el programa anterior estaba 7.000, ¿no? Sí, que compró un bitcóin a 400, ganó fortuna. Claro, lo multiplicó por 20. Claro. O sea, en 3 años y fracción. En pesos estamos hablando, ¿cierto? Pero es una locura. Y ahí estamos viendo la diferencia de 500.000 pesos casi. Un poquito menos, sí. Bueno, y también en otra de las exchanges argentinas, que es la de Satoshi Tango, fíjate, está 8.190.000. Ahí casi 500.000 pesos de diferencia, ¿no? Con la otra. Bueno, son valores. Entonces, y en la cotización, esto fue hace un par de horas, 51.400 dólares un bitcóin. Subió en una semana, en 7 días, 9,75%. Pero ha subido mucho más, ¿no? 10%. Sí, sí. Lo que pasa es que ya estaba alto, la semana pasada estaba en 47 y, bueno, sigue subiendo. Sigue subiendo. Esto es, algunas imágenes que estamos mostrando, es que nadie... Salió en todos los medios esto. No, 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 es el boom mundial. Y eso... Pero 50.000 salió en todos los medios. Uno abría cualquier cosa y salía... Esto también está ayudando a que suba el precio. Porque cada vez más gente abre los ojos y dice, che, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Se hace más conocida la moneda, más allá de todo lo que se ha hablado a lo largo de esta década. Y lo que nos temíamos y anunciamos en tu programa, ya hay inversores institucionales. Claro. Y cuando entraron los inversores institucionales, empezó el precio a subir y se nos hace cada vez más difícil a nosotros. Claro, porque un Bicón ahora tiene 8 millones. A 8 millones, no, a 8.700.000 y, bueno, es muchísima plata, ¿no? Se termina comprando fracciones 0.04. Sí, hasta 100.000 fracciones se puede. Sí, sí, sí. Pero siempre es buena inversión. Totalmente. Pero la ganancia es a mediano y largo plazo ahora. Porque si queremos, comprándola a un precio ya de 50.000 dólares, hubo 8.700.000 en Argentina, va a ir subiendo más lentamente, nos parece. El salto ya lo pegó en estos días, ¿no? Lo habíamos anunciado el año pasado, cuando dijimos, la partición o halving va a duplicar el valor. Y eso sucedió. De 20 a 40, lo supuestamente. Bueno, y en ese momento estaba a 8, 9, 10, se fue a 15, 17.000. Va a llegar a fin de año, seguramente va a superar los 20.000. Llegó a 26.000 en algún momento. Y les decíamos, para las proyecciones para el 2021, 50, 70 a 100.000 dólares. Bueno, ahí ya a la gente les decíamos que 26 tenía que comprar porque iba a seguir subiendo. Iba a seguir subiendo. Los que no hicieron caso deben estar contentos porque han duplicado su inversión. Y los que no nos hicieron caso, bueno, presten atención. No quiere decir que siempre va a seguir esta tendencia alcista. Seguramente va a haber alguna corrección del 20, un 25%. ¿Para esto se genera porque, a ver, gente vende y otras compras? Oferta y demanda. No lo maneja nadie. ¿O porque se agregó en ese momento una cantidad de Bitcoin? No, no, no. Porque el tema es que la cantidad de Bitcoin es finita. No existe la maquilita. Claro, claro. Entonces, al ser finita, ya solamente hay hoy 18.600.000 y fracción Bitcoin. Y el último Bitcoin, cuando lleguemos a 21, va a ser minado en el año 2140. O sea que hay para que lleguemos a eso, ¿no? Entonces, no hay disponibilidad de Bitcoin. Lo hablábamos, lo dijimos en tu programa el año pasado, pero hablábamos días atrás con alguien. Porque si todos los millonarios del mundo quisieran tener un Bitcoin, es imposible. Porque hay 30 millones de millonarios y hay solamente 18 Bitcoins, 18 millones. Por lo tanto, no pueden tener uno cada uno. Y va a haber 21 a lo largo de la historia. Por lo tanto, tampoco. Se supone que millonarios va a haber más de 30 millones. Sí, sí, sí. Pero bueno, a lo que vamos, solamente van a poder tener fracciones de Bitcoin, como muchísima gente hoy está teniendo. Y vuelvo al tema, los inversores institucionales. Bueno, vamos a ver ahora por qué subió tanto. ¿Cuál fue la causa? Y la causa fue, bueno, fíjate, estas son situaciones que se están presentando. Mastercard anuncia que va a dar soporte de criptomonedas en su red. Pero, por lo tanto, esto es un, digamos, algo alentador para las criptomonedas. Y que la gente vaya a decir, bueno, si Master ya está con las criptomonedas, debe ser algo serio. Y muchos se van a meter. Visa hizo lo mismo. Elon Musk, el dueño de Tesla, ¿qué es lo que hizo? Invirtió 1.500 millones de dólares en Bitcoin. Lo dijimos, mirá, ahí está. Sí, sí, lo dijimos. ¿Qué es lo que le pasó? En estas dos semanas, cuando él compró a 37, 38 mil dólares, y vale 51, ganó más, ya está comprobado esto, ganó más con esa inversión en Bitcoin que trabajando, vendiendo autos eléctricos durante 12 años. Y él es uno de los que está promocionando el Bitcoin. ¿Qué es lo que pasó ahora? Ahora, ¿qué va a pasar? Uno, uno, uno... Y no es que no podemos, o sea... Porque, como vos decís, cuando esta gente grande empieza a darse cuenta que gana más plata poniendo en Bitcoin que trabajando... Este... Es para pensarlo. Es para pensarlo. Pero fíjate lo que vamos... O tenemos otras imágenes de otros grandes inversores. Por ejemplo, está... Bueno, Master, ya te lo dije esto, lo leí, permitirá el manejo de criptomonedas a través de su tarjeta, ¿no? Bueno... Twitter es la que está a punto de incorporarse a los inversionistas en Bitcoin. Twitter tuvo un bajón en sus acciones cuando, recordás, censuró algunas declaraciones de Donald Trump y se le vino abajo. O sea, bajó un 10, un 15, un 20% de sus acciones. Perdió muchísimo dinero ahí, en acciones. Bueno, una forma de recuperarlo es invirtiendo en Bitcoin. Así que ya se está hablando que va a comprar Bitcoin Twitter. Y hay otra que es muy conocida, que es... A ver si la tenemos, la de Apple. Podrían ganar hasta 40.000 billones anuales si colocan un exchange, un intercambio de Bitcoin, como hay en Argentina, Argentina, etc. Pero a través de su plataforma. O sea, si los iPhones tuvieran una aplicación para comprar y vender Bitcoin, ganarían más de 40.000 millones de dólares. Ganan mucho anualmente, ¿no? Pero acordate que hay más de 1.500 millones de iPhones vendidos. O sea, usuarios. Eso le produciría una ganancia extraordinaria a ello. Qué barro. Esto es increíble. Ya están entrando los grandes. Bueno, esto lo vamos a usar siempre. Lo traje, lo habíamos planteado a fin de año pasado y lo vamos a usar en todos tus programas, ¿no? ¿A cuánto cerrará el Bitcoin este año? Bueno, veremos en diciembre qué pasó, ¿no? Bueno, seguramente van a ser 80, 100 o muchísimo más. Sí, sí, sí. Seguro que... El valor de hoy se va a duplicar casi con seguridad. Casi con seguridad. Pero vamos a tener alguna baja y vamos a mencionarlo y vamos a decir... Sí, sí, la oferta y demanda sube y baja, eso es normal. Se lo vamos a decir a la audiencia. Lo habíamos anunciado, un 20 o un 30% puede bajar. Claro. Pero siempre, no traje el gráfico hoy, el punto extremo inferior, a lo largo, siempre va a una curva ascendente. Una curva ascendente. Los precios mínimos que ha tenido a lo largo del tiempo igual siguen subiendo, siguen subiendo. Así que... Y ahora se piensa que el piso puede llegar a ser alrededor de los 40.000. O sea, está 50.000, pero... Puede bajar a 40.000, pero el siguiente salto es 62.000. Claro. O sea, todas las curvas de proyecciones, de los que analizan esto, dicen, bueno, el siguiente... No techo, piso, va a ser 62.000 dólares. Y de ahí veremos qué pasa. Faltan algunas semanas, tal vez. Sí, sí. Pero lo veremos. Hay que ver cómo se va comportando en esta semana, pero hasta ahora va subiendo. Todas las tendencias son alcistas, insisto. Estas proyecciones, esta difusión que están dando todos los medios de comunicación, esta posibilidad de que los inversores institucionales inviertan también, hacen que la carrera alcista siga, continúe, ¿no? Pues si hay demanda, y hay grandes demandas, el precio sube. Sí, sí. Totalmente. Vamos a lo que queremos decirles también, porque no queremos solamente que la gente quede el tema Bitcoin, sino que hablamos de invertir, hacer inversiones en criptomonedas en general, pero si lo que hacen en Bitcoin, bienvenido sea, pero también hay otras alternativas en este mundo digital. Y aquí estamos diciendo, quien no tiene ambición, cree que lo normal es tener solamente un salario y vivir de un salario, y no, hay otras alternativas. Hay gente que está viviendo muy bien con inversiones en la bolsa, por ejemplo. Hay gente que tiene activos y que son los que le producen un ingreso semanal, mensual o anual que les permite vivir muy bien. Y con las criptomonedas es posible también hacerlo, ¿no es cierto? Capacitándonos, aprendiendo, no es solamente ir y invierte y ya está. Que a la persona común le podríamos decir, bueno, compra un pedacito de Bitcoin y guardalo. Eso le va a dar, a mediano y largo plazo, ganancia. Pero hay formas de ganar más, invirtiendo eso en ciertas plataformas que dan rendimiento adicional. Y ahora, como siempre queremos ayudar a la gente a que abran los ojos, ¿no? Fuimos programados para estudiar unos años, conseguir un trabajo, casarse, endeudarse, trabajar para pagar deudas, tener hijos, retirarse viejo, jubilarse y morir, ¿no? Y deberían programarnos para nunca dejar de aprender, tener la posibilidad de empezar o comenzar un propio negocio propio, trabajar duro por tus sueños, tener sueños, tener proyectos, buscar una pareja con quien poder construirlo, tener hijos increíbles, viajar, retirarse joven y disfrutar de la vida. Mira, eso parece un sueño, pero ¿por qué parece un sueño? Porque nos programaron para lo otro. Para lo otro, claro. Entonces, esto sí, ¿qué estás diciendo? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Si hay gente que lo hace en el mundo. Totalmente, sí, mucha gente que lo hace. Sugerencias y consejos para la audiencia. Unos 24 libros serían dos libros por mes, ¿no? Que se deberían leer este año, sobre finanzas, ¿no? Estamos hablando. Padre rico, padre pobre, que ya está un clásico. El hombre más rico de Babilonia. Los secretos de mente millonaria. Piense y hágase rico. Use la cabeza, para eso lo tenemos, ¿no? El arte de hacer dinero. El código del dinero. El cuadrante del flujo de dinero. Retírate joven y también rico. La ciencia hace ser rico. El inversor inteligente. El millonario de la puerta de al lado. Dinero domina el juego. Transformación total de su dinero. El pequeño cerdo capitalista. El monje que vendió su Ferrari. Esto es interesante. Vale la pena leerlo. Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Tus zonas erróneas. Este es un libro un poco antiguo. Tiene más de 30 años, pero vale la pena leerlo, ¿no? Porque es de desarrollo personal. Vendes o vendes. Si lo crees, lo creas. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Inteligencia emocional. El alquimista. Este de Pablo Coelho, ¿no? Es muy conocido. ¿Quién se ha llevado mi queso? Este es muy interesante. Ya vuelvo enseguida. Y las siete leyes espirituales del éxito que es de Deepak Chopra, ¿no? ¿Quién se ha llevado mi queso? Es un libro de los 90. Pero es muy interesante. Lo comentamos en algún programa tuyo, me parece. Incluso alguna vez podemos traer un videíto de unos tres minutos y algo, pero... Habla de dos hombrecitos que todos los días salen al laberinto de la vida a ganarse el queso. Ya sabían, tenían un lugar donde estaba el depósito, donde iban, sacaban el queso. Ya estaba. Todos los días iban, sacaban el queso. El queso puede ser, no sé yo, un salario, puede ser un ingreso. Sí, sí, sí. Y con eso vivían. Mantenían a su familia. Y ya era un hábito. Todos los días iban y estaba el queso. Y había dos ratoncitos que hacían exactamente lo mismo, ¿no? Todos los días. Lo resumo, ¿no? Es muy largo esto. Pero un día no notaron que el queso iba disminuyendo en el lugar. Claro. Y un día van y no había más queso. Y los ratoncitos también habían notado eso. Y bueno, ven que no hay un queso, se mandan al laberinto a seguir buscando queso en otros lugares. Y los dos hombrecitos, no me acuerdo los nombres en este momento, sobrenombre eran Tinitantón, Chombo. Dice, yo quiero saber quién se robó mi queso. Dice uno de ellos. Y el otro dice, mirá, no está el queso, no sé qué pasó. No, no, yo quiero que alguien me diga por qué no está mi queso. Se volvieron a la casa. Al otro día van de nuevo. Y así sucesivamente. Y uno insistía, que alguien me explique por qué no tengo mi queso, no hay más queso. Y el otro dice, mirá, salgamos a buscar. No, no, no. Bueno, sintetizo. El otro salió a buscar, encontró migajas, encontró otra oportunidad, había un depósito o algo. Se cruzó con los ratoncitos, iban marcando frases en el laberinto para guiarse con flechas. Y el otro seguía quejándose y esperando. Bueno, ¿qué puede ser el queso? Y esto lo hemos aplicado a nivel sindical, ¿no? El queso puede ser tu oficina que un día para otro, por reestructuración, desaparece. Claro. Desapareció tu fuente de ingreso, qué sé yo, tu puesto de trabajo en una empresa. Sí, sí, sí. O en la administración pública. Reestructuración, nuevo organigrama. ¿Y qué te vas a decir? Te vas a decir que... Quiero saber quién se llevó mi queso. Claro, no, no. No podés. Entonces, prepárate, capacitate para poder salir a enfrentar la vida. Si desapareció tu fuente de trabajo original. Sí, sí, sí. Esa es un poco la síntesis del libro. Pero les sugerimos que lo pueden encontrar en internet, lo pueden encontrar en nuestra sesión ahí compartiendo libros gratis. Vale la pena ver, lo pueden ver. Y si no, entran en internet, van a YouTube, está el videíto de 4, 5, hasta 10 minutos, hay varios, animado, con figuritas, que vale la pena verlo. Vale la pena realmente, porque es impactante. Hasta, bueno, el que se largó el laberinto encontró un depósito de queso mucho mayor. Claro. Pero se animó. Y el otro, esperando, ¿no? Esperando que se ve el queso. Bien, creo que ya estamos. Sebastián, ¿no quedó algo más? Bueno, esto también es un mensaje, ¿no? El problema no es la falta de trabajo, el problema es que nos enseñaron a buscar empleo en lugar de buscar negocios. Y negocios pueden ser lo que nosotros les sugerimos, inversiones. Buscar inversiones en internet. Bueno, a veces nos criaron así la mentalidad, yo me acuerdo. Sí. Minimades. Todos, todos, todos. Lo que decía, estudiate y bueno, ahora buscá un empleo. Sí, sí. Era como una cosa normal, uno tenía que hacer eso. Pedro, lo dijimos en tu programa también. Fuimos criados para un mundo que ya no existe. Y educados para un mundo que ya no existe. Sí, sí, totalmente. Entonces, preparémonos. Bueno, seguimos con el tema que hemos anunciado en alguna oportunidad a lo largo del principio de este año, ¿no? Estamos elaborando un curso de trading, estamos en un curso de capacitación. Probablemente salga online en tu programa o a través de tu canal. Y también probablemente hagamos algo presencial. Tenemos dos profesores que están preparándose, más nosotros que participaremos. Así que lo estamos mencionando nada más, ¿no? Claro, para que la gente vaya bien. De todas maneras, les decimos, en internet pueden encontrar muchos cursos. Mucha información. Hay información. Pero siempre es bueno tener con algún profesor, con quien está en el tema, y la parte presencial, ¿no? Que ayuda mucho. Tal es así que hoy, bueno, vos lo habrás anunciado, que comenzaron las clases nuevamente, las clases presenciales. Sí, comenzaron las clases. Así que no sé si nos quedó algún mensaje más, Sebastián, para mostrar. Bueno, la biblioteca que siempre le mencionamos, tenemos miles de libros, ¿no? Miles de libros. Entran en Telegram, compartiendo libros gratis, y ahí van a encontrar el título que quieran. Incluso los que mencionamos hoy están todos. Y vamos a dar el teléfono, Sebastián, para la gente que nos escucha en radio, a decir que no ve la pantalla, para comunicarse con Eduardo, o con él, lo puede hacer al 342-478-4681, 342-478-4681, ahí todo asesoramiento gratuito. Sin cargo, por supuesto. Y los asesoraremos y les daremos ideas de cómo pueden invertir, cómo pueden comprar Bitcoin, o cualquiera de las otras monedas. Bueno, hoy se está tirando la gente mucho a Ethereum. Ethereum porque pasó de 500 a 600 a 1.800. También es... Se está poniendo fuerte. Se ha fortificado, fortalecido, podríamos decir. Fortalecido, sí. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Nosotros seguimos apostando más al Bitcoin porque es un activo más conocido, tiene muchísima más difusión, y hay mayor demanda. Pero el Ethereum, o Ethereum también se pronuncia, tiene mucha potencialidad. Sí, 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 está subiendo. Nos veremos tal vez, si todo está bien, el martes que viene. El martes que viene. Está bien. Gracias, Eduardo, como siempre. Volveremos. Gracias. Bueno, nosotros hacemos una pequeña pausa y ya volvemos enseguida, con más información en esta mañana de miércoles que es lunes.